hola amigos qué tal cómo están pues ya acá nuevamente saludando los en un nuevo vídeo y pues ya tenía día de no grabar porque bueno acá ha estado bastante lluvioso y este y para si no nos da muchas ganas de salir y bueno y pues ahí se pone bien liso pues porque o sea en la mañana bien pudiera pero no salir yo sola y para que mi mami salga conmigo se pone se pone bien liso y pues aquí ando en el terrenito que tenemos hacia abajo aquí eran los perros conmigo aquí está cobi y ahí en la casa esos son los perros que tenemos en la casa y pues ahora que estamos viendo ver cómo cómo está el café porque le queremos venir a poner abonos pues porque ya ya es tiempo de abonarlos y creo que esto se ha pasado el tiempo pero como estaba lleno de monte todo acá se acuerdan otra vez que venimos comiendo y cortar un racimo de de plata ni lo podíamos cortar porque estaba lleno de monte entonces por eso no tampoco no hubiéramos podido venir a abonar el café y pues ya está bonito los arbolitos y tiene bastante café los que están allá tienen más porque son más tienen más tiempo estos son tan recién sembrados pero como que nos había hecho una montaña aquí bueno es que este cuesta a veces para ella quien le trabaje a uno entonces antes lo hacía mi papi también y con eso que él estaba así ya no podía no o sea hasta las matas de plátano no se veían las que estaban acá porque estaba demasiado lleno de monte así que ahorita les voy a mostrar cómo está el café bueno unos arbolitos si tienen otros no porque yo creo que les está haciendo falta el abono y entonces estoy venido a ver cómo están y si lo hice para venir los abonar también así que ahorita les voy a mostrar cómo está cómo tenemos la finca acá o sea si tenemos bastantes arbolitos pero creo que le falta bastante cuido y pues acá andamos miren todo ese sacate todo eso que estaba ahí está súper grande y eso es lo que nos dejaba de los arbolitos de café y acá tenemos el café miren cómo están llenos de monte de los arbolitos de café esto es de limpiarlos todo para que y a la hora de que madure el café que esté maduro el café no puede cortarlo mucho y miren cómo está este arbolito está bien lleno pero tiene bastante basura que se les había metido bastantes el monte pues los vejucos todos se le habían enrollado y está todo está todo sucio entonces se tienen que limpiar de ahí abajo para tirarles el abono este está bien cargado también lo bonito de estos árboles que bien bajitos pues yo me acuerdo que antes en los cafetales eran unos árboles inmensos que le tocaba dar con un ganchito a la gente para para jalar los cojollos para para cortar ya el café pues porque aquí va a ser una fuente de ingresos mandar cortando café y pues aquí si está bien bonito aquí en este lado de aquí está bien bonito en los que están allá como están más pequeños casi no tiene café eso de aquí sí ahí tiene bastante bien este es ahí se hasta se ha hecho por un árbol pobre arbolito no así se ha caído es que está demasiado cargado así tiene café todos esos días están llenos de café pero fíjense que vamos a venir a limpiar los un día bueno ojalá vaya cambiando ya el tiempo vamos a venir a limpiar como les decía ojalá vaya cambiando el tiempo para venir con mi mami porque no me gusta que mi mami venga así como está ahorita todo mojado pues peligroso una caída pues y ella estaba bastante mal de salud entonces también por eso no veníamos y no me gusta que ella salga así estos son de plátanos todas esas que están allá abajo son de plátanos y si está un racino que yo pensé que estos se habían arruinado algunos racinos aquí porque como estaba bien lleno de de monte o sea no se veía si habían o qué porque o sea así me daba miedo meterme una porque o sea estaba lleno de monte cualquier animal se podía meter allí alguna culebra o un gusano también en este tiempo abundan los gusanos y yo si les tengo miedo a los gusanos así que está bien bonito el café y es un día bueno mañana o pasado mañana no sé voy a ver si vengo a echarles el abono porque si es lástima también bonito los árboles de café y pues necesitan que le ponga uno también algo para que siga dando un plátano ya casi va a estar bueno y a poco le falta y todas esas matas son de plátanos aquí tenemos bastante plátano y a estas creo que no se han abonado porque la vez pasada anduvimos abonando las que están allá arriba allá arriba está bien bonita la huerta ahorita y pues los perros aquí andan felices y así tenemos ahora el día la mañana está fuerte el sol y ahora ya se ve bien bonito ahí está donde anduve ayudándole que aprendí a doblar la milpa ahí está ya toda doblada miren ya está todo ya sólo falta tapiscar y y desgranar para que salir ya de los trabajos agrícolas pero bueno de la milpa entonces pero el frijol también ahorita está muchos están sembrando frijol y maicillo porque nosotros ya allá en la otra en el otro terreno donde siempre ha ido a grabar de la milpa ya dicen que ya están haciendo el maicillo que ya necesita que lo vayamos a abonar así que el día de estos vamos a ir a abonarlo también y hoy este año nos sembramos frijol pues porque como mi papi no puede y entonces o sea no se puede no se puede este cuesta para sembrar así y pues miren aquí ya tiene frijol sembrado bien parejito ha nacido todo hay para allá y para allá todos esos cojollitos verdes que se ven y si hay ocres ahora no hay mucho este pedacito porque de milpa y para allá no sé si ha sembrado este frijol este frijol entre la milpa y si hay ocres miren gente y están bien grandotes bastante jocres ahí por allá todos tienen bien grandes y estos si no se cortan se ponen bien sazones y ahora sí está bonito el día por eso salí ahora porque aquí a veces pongo medio oscuro vuela son pocos pero pocos no tienen idea los pocos de aguas que caen así que así está estas siembras y aquí llenó de monte otra vez se llenó de monte otra vez ya que nos vamos viene la Dani pues sí y así están aquí están los plátanos también todos esos son de plátano y 2 2 2 ¿Eso? Sí ¿Eso? ¿Ah? Hay dos grandes Cuidado, entonces Ahí voy entonces Hay más Ah, pero está uno Perdamos esa que estaba por aquí, así estaba creada más Allá está uno grande Aquí está la mata de whisky les De chayote Chayote ¿En dónde le dicen así? En México Oh, sí En México le dicen chayote Yo creo que te acabas de levantar Sí, me acabas de levantar Ya Ya no hay va Ahí está uno de los arbolitos que sembramos de naranjo Iba de regañarme estaba Elmer ¿Por qué? ¿Por qué dice que debajo de la mata de whisky la sembramos el naranjo? Y para que vaya creciendo y le pegue sol De esos ya Yo no sé de eso ¿Y de todos esos es el único que está vivo? No Allá arriba está el otro Vámonos Se ve bien bonita la mata pero no tiene casi whisky les Aquí corto la danilla esos dos Ahí están bien grandotote Y bueno pues yo me voy a ir despidiendo de ustedes Nada más los quería saludar Y pues mostrarles un poquito como tenemos acá El cafetal No es mucho el terreno que tenemos Pero bueno tenemos un poquito de todo Y pues espero les guste el video No olviden suscribirse, comentar, dar like Y pues nos vemos en un próximo video Así que bendiciones para todos Que tengan un feliz día ¡Papá! A ver Es muy fácil Jato